¿Se enteraron lo de Jimmy Butler? ¿Qué? ¿No saben qué pasó? Básicamente lo hicieron enojar una vez más y él respondió como corresponde, con puntos y llevándose la victoria. Y es que ya saben, gente, nunca hagan enojar a Jimmy Butler dentro de una cancha de básquet y si no, pregúntenle a Grant Williams, pero esperen, les voy a dar un contexto por si están perdidos. El día viernes 19 de mayo del 2023, Miami Heat visitaba a Boston Celtics en el segundo partido de las finales de conferencia de los playoffs del año justamente 2023. El Heat tenía la serie 1-0 ya que se había robado el primer game también como visitante. Dicho sea de paso, en el primer partido Jimmy había sido la figura total del encuentro. Se tuvo que ir hasta los 35 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes para que Miami gane este primer enfrentamiento de las finales de conferencia. Y hablando de este segundo partido, Boston debía ganarlo sí o sí, ya que de lo contrario irse a Miami con un 0-2 en contra sería casi condenarse. De todas formas, los Celtics tienen el encuentro prácticamente cerrado y a falta de 6 minutos están ganando por 6 puntos. Grant Williams convierte este lindo triple para ponerse a 9 de diferencia y ahí Grant decide boqueársela a Jimmy Butler. Cuando están volviendo para posicionarse, lo cruza y a la pasada le dice algo. Pero miren la cara de Butler, él sabe algo y tiene muy en claro que Williams se está equivocando con esa actitud. Entonces, ¿qué pasó en la siguiente posesión? Jimmy decidió atacar a Grant, lo sacó a bailar y no solo le convirtió el doble en la cara, sino que también le sacó la falta. Allí hubo un cruce algo caliente entre los dos jugadores, un cara a cara agresivo en el que se dijeron de todo. Pero ojo, no olvidemos que Miami seguía perdiendo por 6 puntos, pero ¿qué pasó en la siguiente posesión? Butler, una vez más, levanta la pelota, ataca a Grant Williams y le vuelve a convertir en la cara. Y ojo con el gestito de Jimmy, you are too small, sos demasiado pequeño. Pero igual, Miami seguía perdiendo por 4 puntos, pero Butler ya se empezaba a activar. Entonces, Jimmy vuelve a tomar la pelota y una vez más decide atacar a Grant Williams otra vez, lo vuelve a sacar a bailar y le vuelve a convertir en la cara. De esta forma, empata el partido. Pero ojo porque esto no termina acá. En la siguiente posesión, otra vez Butler ataca a Grant Williams, lo saca a pasear y le clava el doble. Se fue festejando el grito de, no me puede defender. Luego de esta acción, el coach de Boston Celtics dijo basta, pidió tiempo muerto y se dio cuenta de que Grant Williams realmente se había equivocado en provocarlo a Jimmy Butler, por lo que tomaba la decisión de sentar a su jugador en el banquillo hasta el final del partido. El encuentro en cuestión lo ganaría Miami Heat y de esta manera pondría las cosas 2 a 0 robándose los dos partidos como visitante. Butler, por su parte, al finalizar el partido, se iría del parque al grito de, ¿Pensaron que él, haciendo referencia a Grant Williams, era la respuesta? Vamos, ¿esa es tu respuesta al problema que tenés con Jimmy Butler? Esa no puede ser tu respuesta. Por su parte, Grant Williams también dijo algo en la entrevista pospartido. Declaró, creo que él primero me dijo algo y luego yo decidí responderle. Soy un competidor nato y voy a dar pelea hasta el final. De todas maneras, mis respetos hacia él. Esta vez me ganó. Pero mi familia me enseñó a seguir peleando y no me voy a dar por vencido. Y como si fuera poco, durante esta serie de playoff, Jimmy Butler también se tomó venganza de Al Horford, que durante el primer partido decidió hacer este gesto luego de encestar un triple, como avisándole a su rival que debía pedir tiempo muerto. Claro, Boston estaba teniendo un buen momento y llevaba un parcial de 16-5 durante el segundo cuarto. Pero esta vez, el viejo no estuvo muy inteligente y terminó pecando como si fuese un novato. Obviamente, Jimmy no olvidó y en el tercer game, jugando en Miami, luego de un triplazo de Gabe Vincent, miren lo que hizo Butler. Le tiró el gestito de timeout mirando al mismísimo Al Horford. Devolución de gentilezas. Pero déjenme comentarles una situación más, ya que esta no fue la única vez en la que vimos a Jimmy Butler contrarrestar un trash talk. En el año 2019, Miami Heat recibía a Atlanta Hawks en un partido de temporada regular. Y con un minuto por jugar, Atlanta gana por cuatro, por lo que Trae Young, bastante confiado, decide hacer esto. Trae Young decidió hacer un gesto algo polémico y gritó, esto se terminó, después de que obviamente consigan ese doble y se pongan a seis puntos. Pero bueno, Trae Young no tenía mucha razón, ya que luego de esa actitud, Butler se vio algo molesto y una vez más decidió responder en la cancha. Jimmy terminó metiendo este triple increíble para forzar una prórroga y luego, ¿qué es lo que sucedió? Trae Young quedó totalmente en ridículo. Y no solo por esta jugada que le danquean en la cara, sino porque Miami terminó ganando el partido por 14 puntos. Y obviamente, Jimmy no se cayó y decidió dejarle un regalito, una foto en Instagram, totalmente gratuita. El post de Butler en cuestión mostraba la foto de Trae Young haciendo el gesto de It's Over y en la descripción le dedicó unas palabras. Este hombre, Trae Young, predice el futuro. Tenía razón, el partido estaba terminado. Picante Jimmy, una vez más. Y con este video me parece bueno arrancar una nueva serie en el canal. No sé qué les parece a ustedes, déjenme su feedback en la caja de comentarios, pero creo que estaría bueno traer diferentes videos en distintas partes de situaciones en las cuales el Trash Talk salió mal. O momentos en los cuales justamente el Trash Talk no salió como uno lo esperaba. Ya que, obviamente, esto que vimos de Jimmy Butler pasa bastante seguido en la NBA. No es la primera vez que pasa. De hecho, como vieron, no es la primera vez que le pasa a Butler. Por eso ahora les voy a estar comentando algunas otras situaciones específicamente de Jimmy Butler para este video. Para arrancar la sección, me parece bien dar el puntapié inicial hablando de los Trash Talk, Beef y demás que tuvo Butler en la NBA. Pero de todas maneras, si le parece bien que sigamos con esta sección, puedo seguir hablando de otras situaciones en las que el Trash Talk salió mal con otros jugadores de la NBA. Quiero hablar de otro de los grandes cruces que tuvo Jimmy Butler en los que le hicieron Trash Talk y bueno, no funcionó. Hablemos de la recordadísima pelea con TJ Warren. Y para los que no saben qué pasó, les voy a dar contexto. Miami se llevó un triunfo importantísimo en Indiana jugando en temporada regular. Allí el Heat ganaría 122 a 108 a Indiana. Pero una de las principales noticias de este partido fue la fuerte pelea que protagonizaron justamente Butler y Warren que terminó con la expulsión del basquetbolista del conjunto local. Durante el tercer cuarto del partido, TJ Warren cortó con falta a Jimmy quien amagó a golpearlo y se puso cara a cara. Esta acción generó una importante escaramuza y la situación por suerte no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los árbitros que pudieron después reanudar el partido. Pero obviamente esto ya estaba caldeado, estaba picado, no quedó así. Unas jugadas después se volvieron a cruzar lo que terminó con la expulsión de TJ Warren tras aplaudir irónicamente a la estrella del hit. ¿Cómo respondió Butler cuando Warren se iba a las duchas? Le tiró unos besitos para que se guarde en su corazón. Luego del partido, Jimmy, bastante caliente, declaró lo siguiente. Creo que debe ser duro para él porque yo puedo defenderlo y él a mí no me puede defender. Al final del día, esto es lo que está pasando. Creo que es mejor tener la boca cerrada en algunas situaciones, hay algunas cosas que no se dicen si sos hombre. Vamos a tener que vernos la próxima vez porque creo que me faltó el respeto. Y como bien sabemos, Butler es un tipo al que le gusta el calor, por algo juega en Miami, y continuó con sus declaraciones levantando un poquito más el ambiente. Es un tipo blando, no juega en mi liga, no está ni cerca de mi nivel. Si yo fuera su entrenador, nunca lo pondría sobre mí. Lo digo otra vez, este tipo es una basura. Luego de este cruce, todo siguió por redes sociales, más específicamente otra vez en el Instagram de Jimmy Butler donde él publicó TJ Warren, etiquetándolo, no te enojes porque no me podés marcar. Ya veremos de qué sos capaz en marzo. Esto lo puso de cara al cruce que se venía en los playoffs del 2020. Allí, Indiana Pacers y Miami Heat se enfrentarían en primera ronda. ¿Y cómo termina este beef? Miami eliminaría a Indiana en cuatro partidos si le clavarían un sweep sin piedad y obviamente el que tampoco tendría piedad sería Jimmy que terminó siendo la gran figura de esta serie. Se fue promediando 22.5 rebotes, 4 asistencias, 2,5 robos, un bloqueo y ya saben cuál es la elección. Nunca provoques a Jimmy Butler dentro de una cancha de básquet. Y quiero remarcar una oportunidad más en la cual Butler tuvo un momento de devolución de karma que fue durante los playoffs del 2022. Allí, Miami Heat derrotaría 99-90 a los Sixers y de esta forma avanzarían a finales del Este. Jimmy fue la gran figura de su equipo con 32 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones pero lo curioso vino después cuando Butler se dirigía a los vestuarios de la cancha de Filadelfia. Tobias Harris Eligen a Tobias Harris por encima mío. Muy enojado se lo veía a Jimmy Butler y es que recordemos que Jimmy estuvo en los Sixers en la temporada 2018-2019 pero luego de ser eliminados en la segunda ronda de playoff el equipo decidió no retenerlo. En ese momento Filadelfia decidió quedarse con Ben Simmons y Tobias Harris en lugar de hacer todo lo posible por quedarse con Butler algo que claramente Jimmy en este caso no olvida. Una vez más el jugador de Miami volvió a demostrarle al resto que estaban equivocados en este caso no precisamente a un jugador sino que directamente a un equipo entero como a Filadelfia que al día de hoy seguramente se siguen arrepintiendo de haberse quedado con Simmons o con Tobias Harris en lugar de hacer el esfuerzo para quedarse con Jimmy. Y es que en esas semis del este Butler fue el gran responsable de hacer que su equipo avance tras 6 partidos ya que terminó la serie con 27 puntos 7 rebotes 5 asistencias 2 robos tirando 51% en tiros de campo y una vez más nunca provoques a Jimmy Butler dentro de una cancha de básquet. Creo que quedó bastante clara la lección no sé cómo le va a ir a Butler de acá en adelante en esta serie contra Boston Celtics tampoco sé qué va a pasar en su futuro pero ya se ganó el derecho de participar en esta nueva sección de cuando el trash talk sale mal. Obviamente Butler en este caso como gran protagonista de que a él le salen bien las cosas pero cuando le hablan un poquito cuando lo provocan las cosas al rival no le terminan saliendo. Gente hasta acá con el video del día de hoy si esta sección nueva les gusta ya les dije dejen abajo un comentario apoyándola y apóyenla con un like también es muy importante así este video se recomienda y les llega más gente y antes de finalizar el video los quiero invitar a que me sigan en Instagram ya sé que lo pido siempre debo ser re pesado me deben odiar de hecho pero de verdad para mí es muy muy importante a mí la verdad que el número de seguidores me da totalmente lo mismo pero por desgracia sé que a las marcas es algo que les interesa entonces que las propias marcas vean que mi Instagram tiene muchos seguidores les va a servir yo les repito a mí me da totalmente lo mismo con que se dejen un comentario y con que le den un like al video yo estoy conforme pero lamentablemente la vida en las redes sociales es así gente gracias por haber visto el video hasta este momento gracias por haberlo visto hasta el final básicamente nos vemos mañana en un nuevo video